¿Qué es el proyecto de la Universidad de México? Se pensó tanto en el aspecto, digamos, simbólico del lugar, en el aspecto arquitectónico, como en la necesidad de los familiares, de las víctimas, de un espacio. ¿Dónde estaba el valor simbólico de este lugar? ¿Dónde estaba la representación del horror, del trauma? Estaba en el monumento, en la construcción del monumento y estaba en el vínculo con el río de la Plata. Y se le sumaba otro vínculo y otra representación muy fuerte, que era la vecindad con la universidad, con la ciudad universitaria de Buenos Aires. Entonces el parque físicamente está encajado, la herida del monumento está encajada entre el río y la universidad. Esa escultura a la que vos haces referencia no solo es la representación estricta, en términos formales, de Pablo Míguez, que fue un chico de 14 años desaparecido junto con su madre y que está comprobado que estuvo en un vuelo de la muerte, sino que el artista expresamente lo pone de espaldas al parque, o sea que su cara no se la ve, si bien la tiene exactamente como era a través de fotos, la pone expresamente sin luz, o sea que esa obra está cuando hay luz, desaparece cuando no hay luz, las noches de luna llena se ve, las noches que no hay luna llena no se ve, o sea, está cargada de una metáfora, de una poesía, que solo el arte puede decir, o sea, no es una estatua de un desaparecido, es una obra de arte, es una escultura, es un valor simbólico de miles de jóvenes y de miles de niños desaparecidos. Tenemos la obra, por ejemplo, de Marie-Doren Sanz, que es una artista argentina residente en Francia hace muchos años, que su obra es simplemente una frase, pensar es un hecho revolucionario. Entonces, esa frase, más allá de la contundencia, de lo conceptual de su obra como obra de arte, para nosotros, por ejemplo, con el programa educativo, con los jóvenes, con los niños, con los miles de niños que vienen acá mensualmente a hacer su visita guiada, nos permite abordar los temas de la censura, los temas de la falta de libertad de prensa durante la dictadura, nos permite abordar la falta de libertad de pensar de otra manera, de ser diferente. En la Argentina hay un equipo de antropólogos forenses que ha encontrado muchos restos en fosas comunes de desaparecidos, en fosas NN de cementerios, y se le han restituido a esa familia los restos de su familiar. Sin embargo, el familiar, 20 o 30 años después que recupera los restos de su familia, siente que tiene a su hijo los restos formales, los tiene en un cementerio, pero que el lugar de homenaje es acá. Yo he tenido confesiones de padres que tienen a sus hijos desaparecidos, y dice, encontraron los restos de mi hijo, y mi hijo está solo en un cementerio. Acá está acompañado de 10.000 compañeros de sus amigos. Para mí el lugar de homenaje es acá, no es el cementerio. Y que el público que venga a este lugar no solo sea el público que sabe que viene a este lugar, o que necesita venir a este lugar porque tiene a su familiar, porque recuerda una fecha, un cumpleaños, un momento, y viene y deja una cartita, y deja una florcita, o se sienta simplemente a pensar. Yo he tenido charlas con familiares de víctimas del terrorismo de Estado que me dicen, yo voy al parque a charlar con mi hermano, que está ahí, y se sientan frente al nombre de su hermano, sencillamente a charlar. Hace muy poco me pasó eso, con una persona que me dice, yo voy ahí cada tanto que tengo ganas de hablar con mi hermano, y me siento ahí. La memoria es un proceso permanente de construcción individual y colectivo, o sea, acá en el parque nosotros no solo tenemos procesos individuales, sino tenemos procesos de equipo, de trabajo de memoria, pero al mismo tiempo el público desarrolla y nos plantea desafíos nuevos de nuevas memorias. Y una forma también de mostrar de qué memoria estamos hablando, es mostrar, en algún momento había que empezar, había que hacer un corte, podíamos haber empezado en el 55, pero bueno, digamos, hubiéramos necesitado tres veces este espacio, fue mostrar el periodo previo a la dictadura, donde había democracia, pero donde había grupos paramilitares, donde había policía, digamos, secreta haciendo secuestros, donde se preparaba, cómo se preparaba un golpe de Estado en la Argentina al menos. Y eso da cuenta de unos cuantos años de democracia con desaparecidos y asesinados. Entonces me parece que también hay, también el parque, el monumento marca una mirada sobre la historia, ¿no? No que llegó un día los militares de un día para el otro, sino la complicidad de la sociedad civil, la complicidad de los grupos concentrados y de la oligarquía, de las empresas. Si bien el parque es una política de Estado y los derechos humanos en la Argentina, básicamente desde la administración de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, son políticas de Estado, el parque no se ha convertido en un lugar partidario. O sea, el parque no ha dado cabida a ningún tipo de actividad partidaria. Y en eso los organismos de los derechos humanos han sido muy claros. El parque es un lugar de homenaje, es un lugar de recuerdo, es un lugar para la educación, para el arte, pero no es un lugar partidario. Y eso le ha dado, nacional e internacionalmente, le ha dado un valor muy alto a este espacio. Si nos remitimos a las consignas históricas de los organismos de derechos humanos, que son memoria, verdad y justicia, yo podría decir que hoy la Argentina ha logrado dos de esas, digamos, patas de la consigna, la memoria y la justicia. De hecho, la reapertura de los juicios, digamos, la nulidad de las leyes de obediencia debida, trajeron justicia. Pero la verdad todavía, los militares acá no entregaron un solo documento. No, nunca ha habido, el pacto de silencio se mantiene. O sea que la verdad todavía creo que es una gran asignatura pendiente. Y en relación al futuro creo que, bueno, no hay forma de construir el futuro si uno no tiene claro el pasado, no tiene incorporado el pasado, no tiene, digamos, estas tres palabras que forman una historia, que son la memoria, la verdad y la justicia. Me parece que esto, aunque charlamos recién, de incorporar en las escuelas como obligatorio el uso del estudio de la memoria, de tener un parque como este, de tener un monumento, de que el Estado haya pedido perdón por ser un Estado terrorista, que el Estado esté construyendo un museo de la memoria, que haya recuperado los centros clandestinos, más de 500 centros clandestinos y los haya convertido en centros culturales, en museos, en lugares de música, de danza, de teatro. Eso es futuro, eso es esperanza. Me parece que esa apropiación de los lugares del terror por lugares de vida es clave, ¿no? Porque, bueno, no es que convertimos 500 lugares en 500 museos. Convertimos esos lugares, construimos un parque de la memoria, construimos leyes, armamos políticas de memoria, pero fundamentalmente pensando en el futuro. El conflicto de Colombia es un conflicto complejo, difícil. A nosotros especialmente nos interesa mucho al parque un país como Colombia, porque a diferencia de los otros países con los cuales tenemos mucho vínculo en la región, es como vos decís, es un conflicto donde está hoy latente y nos parece, digamos, que Colombia está en la puerta de un gran desafío como país en términos de memoria. Yo creo que el gran desafío que tiene una sociedad es convertir, primero, la memoria en una política de Estado, sin duda. Sin un Estado que entienda que la defensa de los derechos humanos, la defensa de las libertades de expresión, los espacios de memoria, incorporar a la sociedad civil en esos procesos, no hay forma de avanzar como sociedad. Me parece que ningún proceso, bueno, ustedes lo están haciendo, el proceso de paz me parece que es escuchar, es sentarse en una mesa, es dialogar, es acordar, y me parece que ese enorme proceso de paz de ustedes tiene que llevarse al territorio, tiene que llevarse a los espacios, a la escuela, a las universidades, no, me parece que, pero que eso va a llevar mucho tiempo, no tengo dudas, o sea, va, es un proceso largo y complejo, pero hay que estar muy, muy, muy convencido que es el único camino, no hay otro, no hay otro camino. Que una herramienta importante es apoyarse en la región, me parece que, que América Latina tiene mucho en común, tiene mucho en común, y nosotros, nos ayuda mucho en los procesos que pasan en Brasil, con las comisiones de la verdad, en las problemáticas de Uruguay, lo que pasa en Bolivia, en Chile, por lo menos para nosotros como Parque de la Memoria, nos ha sido importantísimo, acabamos de terminar un proyecto sobre los archivos del terror de Paraguay, y nos ayuda mucho. La región hoy, por suerte, es un referente para sentirse acompañado en estos procesos, ¿no? Paraguay